Bueno, ahí estamos viendo el dominicano Ronnie Rodríguez siendo entrevistado por la televisión de Detroit con relación a cómo le fue en el día de hoy. Le fue bien a Ronnie Rodríguez, conectó cuadrangular. Él ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado el equipo de los Tigres de Detroit. Y yo creo que eso habla muy bien de su capacidad de responder. Míralo ahí, Ronnie Rodríguez, Tigre de Detroit. Ahí está. Estamos viendo unas imágenes. Lo que pasa es que estamos también al mismo tiempo tomando una grabación y estamos viendo uno de los momentos en el cual él en el día de hoy se fue muy bien justo por las rayas de la tercera base. Entonces hay un batazo empujador y también se fue para la calle en el día de hoy. Entonces la televisión se sabe que el postgame están después del post juego están resaltando las cosas que hizo en el día de hoy el dominicano. Bueno, a pesar de que hoy el equipo visitante, los Twins, los mellizos, ganaron el encuentro, pero el aporte de él ha sido vital para este equipo de Detroit que no ofrece mucho en cuanto a competitividad porque no tienen, no tienen un pincheo sólido, una rotación de pincheo sólida. No tienen tampoco un line-up constante en el que tú puedas decir que ya no tienen al Miguel Cabrera aquel que te bateaba para registro numérico bueno, que te sacaba bola y todo. Y hay una serie de material joven que creo que ellos están trabajando, pensando en reconstrucción, en ver qué pueden hacer, qué pueden cambiar, qué pueden traer. Pero puede ser que en este equipo a futuro se cocinen cosas buenas. Mientras tanto, Ronnie Rodríguez que vaya pues aprovechando las oportunidades que le están, que le están ofreciendo. Y eso pues hará que crezca su valor en el mercado a nivel de MLB, aunque también eso hará que a nivel de la República Dominicana, pues él básicamente quizás no juegue, a menos que tenga alguna misión del equipo, de los Tigers, que es el equipo actual de él en MLB, para poder corregir cualquier cosa. Aunque yo creo que ya él no está en esa fase. Y vamos a ver, entonces en ese caso las águilas y baeñas no contarían con un jugador de la talla de Ronnie Rodríguez y el progreso que ha tenido en este 2019 en el béisbol de las Grandes Ligas. Bien, vamos entonces a la pizarra, vámonos al bloque final. Vamos a trabajar entonces con la pizarra de fiesta deportiva para hoy. Tengo entonces el fútbol americano colegial, béisbol de las Grandes Ligas y WNBA. Así que vamos a trabajar con eso para que ustedes, para que ustedes entonces ya en el día de hoy vamos a posicionar esto por aquí, ya que en el día de hoy pues tener, tener ready, tener ready entonces todo con ustedes. Vamos entonces a lo siguiente. Actualizamos la pizarra, lo primero, y decimos lo siguiente. Vamos a poner esto aquí.